Música Mamacita Te lo dije que iba a venir Lucie Tan bella Mira a mi Ay pero va a que se me hace conocerte Víctor A mi Yo lo he visto en alguna parte Si ¿Dónde? ¿No sabes? No Métete en Instagram Bueno cuídamela mucho Trátamela como lo que es Si, si, siempre Siempre, claro Pero dime quien es Es modelo Pero modelo A mi no me extraña para nada Que el novio de Nurka sea gay No sería el primero Ella ha tenido varios gays en su haber Parece que le gusta Beautiful for a red carpet ¿Verdad, baby? Si Absolutely ¿Verdad que me guste ver en algo así? Lo que es Lo que es ¿Verdad que me guste ver en algo así? Lo que es Lo que es Lo que es Es amigo Es amigo Amigo cariñoso ¿No sabías que? Con derechos ¿Cómo con derechos? Amigo con derechos ¿Por qué derechos? Porque el pibe es gay ¿No cómo va a ser gay, Sandra? No Acá lo conoces Escucha lo que estoy diciendo Yo he visto Un par de serie Yo lo tenía entendido Tenemos un amigo en común Maor Luz Que es diseñador de modas Él lo conoce Es un amigo en común Y está en Instagram Yo pensé Bueno, a lo mejor Estoy confundido Pero había visto Material de foto ¿Será que Víctor es gay? ¿Será o no será? Bueno, pues solo Dios sabe la verdad Sí, sí Mira qué lindo Ese está precioso Precioso Está divino también Te quedaría precioso, Sandra Pero para la comunión de Pablito El otro mejor, ¿no? Este me gusta más Para la comunión Este mejor Este está mucho más lindo I love you so much Sí, ese me encanta Espérate Déjame subirlo Este es el mejor Este me va a quedar divino Para la comunión de Pablito Es mi hijo y yo Los dos tenemos que ser el centro ¿Por qué no? Yo tengo glamour Tengo que ser una reina Uy, qué bueno Qué bueno Qué bello está todo Pregunta y pregunte Luz aparte Qué bueno que sea Luz ¿Dónde está? Qué Luz Sí Hola Directo al grano Lo único que me interesa Quitarme de la mente Es la preocupación De saludar Hablar Y ver cómo está Luz Ya después Me podré relajar Qué guapo Y qué joven Ah, sí Pero ve que bien se ve Aquí al lado mío ¿Qué edad tienes? ¿Eh? 27 ¡Ah, como tu hijo! No, mi hijo tiene 25 Ah, mira Un poquito mayorcito Así está bien Ya empezó el sarcasmo Te lo dije Que la ruca está C***a Gracias por estar aquí No, gracias A ti por invitarme Y quiero ofrecerte una disculpa El otro día que fuiste a casa Me porté muy grosera Yo no soy así, la verdad Y sé que parte de ese rechazo Que yo te he hecho Es ese sarcasmo Que acabas de usar con Víctor Que no le ha hecho nada a nadie Ni ha ofendido a nadie Pero de dónde Niurka saca a ese tipo de hombre Yo creo que ese es Yígalo Y le da por los dos lados Y ese trajecito Mmm Nakalando.com Yo sé que lo haces Por la misma circunstancia Y tal vez por eso Es que Estaba yo un poquito aislada Por no enfrentarme A momentos Como esos ¿No? Pero bueno Ya no hay que darle más Riendas a esa situación Porque la verdad Es que tú Eras una de las preocupaciones Que yo tenía Salud No me gusta estar así A mí tampoco Salud Me da mucha tranquilidad No tener heart feelings Con Niurka Porque yo la quiero Ella como amiga Y no como enemiga Quiero felicitarte Porque hasta ahorita Los dos Este vestido Es otra obra de arte No Este vestido Va aquí Espera Va aquí No Pero no vio No vio el blanco Te queda divino Me queda que sí Hay uno hermoso Que salió como este Que traes puesto divino Que parece de sirena Largo, 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 largo That's the one I want Ok Perfecto Ese es el que me voy a llevar Para la próxima alfombra roja Y los premios de la Rafa Ok ¡Yay! ¡Oh sí! Y me voy a partir plaza Este para mí Este está bellísimo Para ti Bellísimo Porque tú eres Barbie Total trans Barbie Este es abierto de princesa Este eres tú Así una princesa Ahora la diferencia Que hay entre ella y yo Que ella está naturalita Yo tengo un par de silicones Aquí Cabrán hay Cabrán hay Pero claro que sí Si caben Si caben Tienes espacios Tienes espacios Tú sabes que yo Digo las cosas como son Sí Por más que se vista De seda La mona Monaqueda Fashion show Para Nur Camarcos Es como tirarle margaritas A los chanchos Por más que se compren Acá tus vestidos elegantes La grasa les chorrea Por todos lados Donde las miras Fíjate Aquí se va a comprar Algo muy elegante Porque le dije a Iván Quiero que me la viste Súper elegante Por más que Iván las viste Qué lindo vestido No hay salvación Este me gustó para Andrea Me encanta ese vestido para Andrea Es precioso Ese me encantó Y ella es preciosa La modela Es preciosa Adiviname Me encantan los vestidos De Iván Vitón A todo el mundo Les queda súper bien Ay no A Nur Camarcos Y a Victoria No Ella es mejor Que anden encueradas A ver si les pagan Ve a la modelo Ve Pero si están gozando Estos dos Ve a la modelo Mira que sea porque Es el que me va a comprar Porque donde este cara No me compre Ahora me compra dos Ay no le digas nada No estoy haciendo nada Es la labor Es la labor De las modelos Bueno que me compre dos Qué pasa No pasa nada Que se le vaya todo el sueldo Los que tú quieras Mi vida Que para eso están Es que eso les dicen Porque los hombres Usualmente son los que Pagan los vestidos Mi vida Yo le dicen a los caballeros No bueno Ella está haciendo un trabajo Y yo voy muy contenta Con por lo menos Dos vestidos o más Si va a estar mirando Pues que compre Que no se le vaya A encoger la mano Porque bien Que está viendo Completito el vestido Sin ti Ella no iba a estar aquí Mamita Ella no la traje Ella vino solita Porque quiso Bueno solita no vino La trajo Dani Claro Pero tú fuiste Tú hablaste con ella Yo hablé con ella Porque sabes muy bien Que yo a ti te quiero mucho Y creo que te conozco Los problemas O conflictos Si es que los hay O los hubo O ya no los hay Solamente lo saben Tú y ella Mira Lo que yo sí te puedo decir Es que sé Que tus intenciones Siempre han sido buenas Quiero agradecer a Victoria Que haya convencido Yurka de venir Aunque Victoria Es un poco chismosa Tiene su lado bueno A ver chicas Yo sé que la plática Está muy divertida Pero vinieron aquí A comprar Y no las estoy viendo Comprando No ya yo dije Así es que Ya yo dije Vamos a sacar la billetera Oye ya yo dije ¿Cuál me gusta? Sí mi amor A mí me interesa Este me parece El que vi primero De Sirena Este lo quiero Para la comunión De mi hijo Tengo tres que me encantan Me lo puedes poner a la cuenta Ay pero por favor Estoy hablando Estoy hablando con Iván Iván por favor Yo quiero este Me lo pones a la cuenta ¿Ok? Ay Victoria No te hagas la muy muy A ti no te alcanza Para esto hija Lo tuyo es el pulguero Voy a invitar solamente A mis amigas A la comunión de mi hijo No pienso invitar A las amigas ordinarias Que tiene Luz Selva Compradoras de p*** Pagadoras de p*** Este es para una mujer elegante Como yo Así que por favor Este y también quiero Aquel plateado y el otro El plateado va a comprar yo Pero este es para ti Para la comunión de padre Sí, sí Sí, sí, está genial Me encanta ¿Es el vestido ideal Para la comunión de mi hijo? Este es para ti Exacto Me encanta Sí, porque el padre Así que Este No te lo vas a poner Ay Dios Así que deja de andar Hablando Y ponte a buscar otro Mijita Querida Vos no podés cagar esto Vos no podés cagar esto Oh my God Ya Las bobas Las bobas Oh my God No, no, no No, no No, no Eso no Stop 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 Ok 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 Ya Por favor Es demasiado Pero mirá lo que pasó Mi amiga ¿Cómo tú estás? Esto es demasiado Ábrame Ábrame, please Suéltame Suéltame ¿Qué parte no entiendes? Suéltame Tengo mucha miedo ¿Estás sangrando? Sí Me c***o en la c***a Vente al bañador Ya, para No mija, te estás sangrando demasiado A verte, déjame verte ¿Qué es eso? Demasiado ¿Qué c***o es esto? No No quiero ir a nada No, no quiero ir a nada Pero necesito Sistir Esto no puede ser posible ¿Entienden? Victoria es un asesino a sueldo Está a suelte Quiere matar a quien sea Yo le tiré un champaño Y ella me tiró con un vidrio Así no se puede estar Esto es ridículo Hay que parar La alguien la tiene que parar Ustedes que son amigas Párenla Bueno Mami Ay, hija ¿Cómo estás? Qué preocupada me tenías ¿Cómo sigues? Pues aquí Tratando de estar mejor, ma Pero no No me siento mejor En los momentos más difíciles Y cuando me siento mal Que todo flaquea La única persona Que es capaz de levantarme Y de recordarme Quién soy Es mi madre Yo no entiendo ¿Por qué pasó esto? No lo entiendo, Victoria, todavía Yo quiero que te alejes Lo más pronto posible De esa mujer Te lo juro que sí, mamita Créeme que yo no salgo A la calle todos los días Y digo Ay, voy a permitir Que una enferma mental Me quiera matar O me saque de mis casillas Me está llamando New York Ay, mami Pero no Es que no les quiero contestar ahorita Mire, así tienes que contestarles Tienes que desahogarte con ellas Y me duele mucho Estar tan lejos de ti Pero yo las quiero también Igual a ellas Porque ellas te quieren Y ahora me está llamando Andrea Agradezco mucho Que New York y Andrea Se preocupen por mí Que me llamen Que quieren saber cómo estoy Pero en este En este momento Yo necesito mi espacio Necesito recuperar la paz Sentirme bien Te hablo mañana, ¿ok? Bueno Sí, buenas noches Descanto Te quiero Mándale besitos a mi hermano Y a todos allá Los quiero mucho Bye bye Mi amor Tengo muchos sentimientos encontrados No sé qué me pasa Todo me molesta Y sé que incluso estoy siendo Grosera con Robert Que se ha portado tan bien Pero es que no sé Cómo manejar esto A ver, si aparece Oye Me tiene preocupada, ¿sabes? Claro Es que estuvo muy feo, Lucy La agredieron muy feo Ay, Dios mío Ay, mira ese ojo Cómo lo tienes, Sandra Por Dios Estoy destruida Por culpa de esta Hija de p*** De Victoria del Rosal Asesina Explícame qué pasó Ay Porque esa mujer te agredió Con violencia Mira eso Velo Esto es lo que me hizo Velo Con la cola de la copa Cuando yo le tiré Ese poquito de champán Ella se me abalanzó Con la parte de atrás De la copa Y me dio así Repetitidas veces En la frente Y esa copa se rompió Y esos vidrios Por mal karma que tiene Le cayeron a ella misma Y se cortó ella misma Eso fue lo que yo vi Victoria sacó a la luz ¿Quién es ella? Una cobarde Lo que ella hizo No se hace Casi mata a mi amiga Sandra Yo pienso que esa mujer Realmente tiene que ir A un grupo de anger management Porque Lo que yo he visto Desde que se conoce Desde que yo ando con ustedes Que siempre que hay una pelea O una agresión De palabras Siempre ella termina Con lo físico No puede quedarse en pelea Acordate cuando ella me tiró Ella me tiró los frijoles Victoria es una mujer Muy calculadora Lo que me hizo De romperme la copa En la cabeza Lo tenía fríamente planeado Todo el mundo sabe Que es ella la asesina Que es ella la que me atacó a mí Que me quiso matar Y que no es suficiente Con esto que me hizo Quería volver Amiga tranquila Pero fíjate Fíjate todo lo que publicó En Facebook De que se estaba entrenando Mirando un boxeador Yo vi eso Para madrearme Mira, escucha Y van a estar Todas las mismas Las mismas locas Escucha ¿Me está diciendo Lo que me están bien? Sí, claro Mira Mira Eso es maquiavélico, ¿eh? Queda demostrado De que Victoria Es una loca arrebatada Que no sabe manejar su ira A partir de ahora Yo me cuido de ella Tengo que tomar acciones legales No se puede quedar así Esto así no se va a quedar Como p*** iba vestida En ese pinche vestido Ahí enseñando a la c*** A ver quién se la c*** Ay, qué asco me da Esa tipa de masa Está toda llena de gonorrea Sifilis, herpes Mira, mira Disgusting Mira, escúchame I didn't want to tell you this Because I don't want to upset you But When Victor and I Were talking She came up With Cece And I was just I was just ignoring But she was talking About how she's not wearing panties Because the dress is too tight Hey, I'm not wearing panties Es porque quieren que la metan Ya sabes qué Es porque es una p*** Que anda buscando A ver quién se le p*** Están tan desesperadas Que son capaces de ir A ver si se venden contigo Y con Victor Qué c*** Como tú, Sandra Cualquier tipo Estaría feliz de metértela Pero busca por otro lado, Puerca Porque el mío Ni te atrevas a voltearlo a ver Natalia Y eso que estás solita, ¿por qué? Porque se fue a cambiar Lucy Ya viene ¿Cómo estás? Atormentada, Natalia Muy mal ¿Por qué? Estoy muy mal Vengo llegando ahorita De casa de Sandra con Lucy Y la dejamos súper mal Anda con súper hinchada ¿De qué? Mal, con vómitos ha estado O sea, que le cuente a su hija Es horrible lo que pasó Estamos muy preocupados por Sandra La pobrecita la pasó muy mal Fue muy difícil lo que le pasó En el fashion show Sí, es un fashion show Fue una obra benéfica A mí se me ocurre Invitarlas a todas Para que Reunirnos, platicar Pero Allí se pasó Sandra y Victoria Sandra le dijo un comentario Enfrente del vestido A Victoria Que iba a ser La primera comunión de Pablito Y que ella quiere ese vestido Y a Victoria De coraje Porque no iba a ser invitada A esa comunión Agarra el vino tinto Lo avienta el vestido Pero el vino le salpicó A Sandra en la cara Y le salpicó Todo en su ropa de Sandra Madre mía ¿Y qué hicieron? No, madre Pues ahí empezó todo ¿Qué pasa? Que Sandra El coraje fue una reacción De lo que hizo Victoria ¿No? Le aventó el vino Al estómago No se lo aventó A mí en la cara ¿Cómo se atreve Victoria A romperle una copa de cristal En la cabeza A otro ser humano? Horrible Mire, haga de cuenta Yo estaba a este lado ¿No? Acá Y entonces Sandra Y Victoria Me quedaban enfrente Justo Entonces yo veo Cuando Victoria Le avienta en la cabeza A Sandra Con la parte de atrás De una copa De champaña Madre mía Le hace así en la cabeza Varias veces con la copa Entonces yo Según mi punto de vista Le había cortado Toda la cara a Sandra Afortunadamente no pasó Nomás le dieron Un punto acá Tiene una cosa acá Y tiene un dedo hinchado Ese es el resultado Entonces yo veo Como los vidrios Saltan en el aire así Y le caen a Victoria encima Y la cortan La verdad es que yo no vi Todo lo que vio Sisi Pero lo que sí sé Es que esa violencia No se justifica Victoria ahora se ha dedicado A decirle a toda la prensa De que Sandra fue quien La atacó Y es mentira Y todo el mundo Lo ha publicado Y mejor ¿Por qué le creen A Victoria? ¿Por qué En vez de publicar algo Antes no se van Y buscan la información Correcta Cuando la que la atacó A ella fue Victoria Sandra es víctima Es traumante esto madre Ver dos mujeres adultas En una situación de estas Oye Lucy Es traumante No hay que hablar De esto en la comunión No, no, no Para nada Chitón O sea aquí murió Aquí cayó Bye Mamacito linda ¿Quiere tomar algo? Ay agua mi hija Por favor Dani dale un poquito De agua a Andrea No hemos hablado Con Victoria Estoy muy preocupada A mi Victoria No me contesta A mi tampoco Estoy muy preocupada Pero lo que más me preocupa A veces en los whats O sea se ve Cuando ya los leyeron Pero no he leído ninguno O sea es como Si no tuviera teléfono Aunque yo con Sandra No tengo nada que ver Y quiero mucho a Victoria Pero la verdad Es que eso come un loco ¿Sabes yo que pienso que es? Y yo Ojalá que no se moleste conmigo Porque lo hago Desde un lugar De mucho amor Hay unos cursos Que se llaman Control de ira Yo pienso que ella tiene Ese problema De que se le sube la ira A la cabeza Y ya no piensa Mija Ya me entiendes Yo reconozco Que Sandra La verdad Dice muchas estupideces Muy seguido Pero Victoria También se pasó Vamos a ser justos Ven mi mamá Me voy a llamar Mayeli ¿Bueno? Mami Qué bueno que me contestaste Tú sigue en Chihuahua Sí Fíjate Sigo en Chihuahua Acá vine a ver a mi familia Mami Mami Entonces no te has enterado Madre No ¿Qué pasó? ¿Cómo está la familia? ¿Malle? ¿Bien? Sí Bien Acá todos Comiendo Y pasándola bien Ya sabes Acá en México ¿Cómo es? New York ¿Qué quiere? Que yo suelte la bomba De lo que pasó Entre Victoria y Sandra ¿No chica? Cuéntalo tú Bueno te lo voy a soltar yo así Se fajó Victoria con Sandra Y se pusieron una p*** de p*** No sé de dónde salió el pedo Estaban Sandra y Victoria Fajá por un vestido Y Victoria le ha lanzado Una copa de vino tinto Al vestido blanco Que dice que Sandra quería comprarse Para la primera comunión del bebé Y Sandra le tira Victoria por la cara En la copa de champán Y de pronto se acercaron Y se armó una jaladera Y una p*** de la p*** Bueno Que Victoria tiene la mecha muy corta Yo nunca había visto una pelea de copazos Voy a hablar con ella Voy a ver si está bien Porque pues a mí me vale lo que le ha pasado a Sandra Yo necesito saber si ella está bien Yo lo sé mi amor Pero bueno Nos echan una llamadita a mi vida En cuanto sepa Yo le traigo cualquier cosa Te lo prometo Solo con que nos diga un mensajito A una de las dos Está bien Ya supe de ella Y la otra se lo manda a la otra Vamos No queremos molestar Solo queremos saber Yo les llame el de Marco Y yo en cuanto me marque Vuelvo y les aviso Dale Disculpa la molestia Maye Besitos mi vida Sí, pero Ay, qué raro ¿Por qué no habrá contestado? Baby, ¿quién es? Ay, estaría triste Ay, mi hija Ay, mi hija ¿Tengo? ¿Quieres un agua? Sí, agua está bien Como no nos contestabas, Mara Nos quedamos pues un poquito preocupadas Pues muchito, ¿eh? Poquito no, muchito Porque estábamos ya metí Ya metí poco Saben que las quiero con todo mi corazón Pero de verdad como que Ay, mi hija Yo estoy tan cansada de pleitos, discusiones Estoy cansada que me persiga la furia La ira, la violencia Yo quiero dejar eso atrás Yo te quiero, yo te apoyo Yo también Lo único que me da Lo mismo Exacto, amor Amigas, amigas I'm going to let you guys talk I'm going to go I have some work I got to do Gracias, Robert Gracias Besitos Oye, Yanny les preguntó Si querían de la De la agua gaseosa No, está perfecto Porque esta es como agua alcalina Está riquísima Yo también quiero Ay, mana Qué pelada, baby No te preocupes, no Cómo crees La verdad es que estamos nerviosos Así nos ves, ¿verdad? Sí, amiga Sí las veo Y sabes qué Calmemos las aguas Lo más importante Es saber que Victoria está bien Ahora sí ya estoy más tranquila Y sé que al final Las cosas se van a arreglar Estoy cansada de las provocaciones ¿Por qué tiene que empezar a gritar así? A lo lejos del lugar Ay, las tipas, las nacas, las pandilleras Y que si me compré un p***o ¿En qué momento realmente ella ¿De dónde saca? Victoria, te quiero Pero esta vez empezaste tú No te hagas la p***a Se te olvidó todo O lo p***o me dieron Alzheimer Y te juro, quiero calmarme Quiero controlarme Pero me re encabrona Pensar que voy tranquilamente Con mis amigas A un evento benéfico Algo bonito Una causa linda Donde la gente de la sociedad La gente inteligente Si te provocó Hasta saturarte Hasta que lo logró La hija de p***a Claro Sandra dice muchas estupideces Pero imagínate Si tuviéramos que darle un golpe A cada persona que dice una estupidez Nos quedaríamos sin puños Nosotros estábamos aquí Lindo, platicando Poniéndonos al día Y estaba Víctor con Robert Cuando nos dejaron Pues no fueron ahí a esa mesa Y empezó esta idiota Sandra A decir ahí en la mesa Cuando estaban ellos ahí Ay, yo no traigo calzones Porque no sé O qué bueno Si se los pone o no se los pone ¿Pero qué tiene que irlo a decir A la mesa donde está Víctor? ¿Dijo eso? Sí, güey Esta hija de p***a No paró de buscar Y de apretar botones Para llevarme y provocarme Y luego como siempre Hacerse la víctima Aquí se te tiene que quitar El dolor No pienses Bienvenida Gracias Ve qué belleza es Mira Con ese cuerpazo que tú te manejas Tú necesitas uno de cada uno Porque ¿Quién tiene el mejor c*** de todas? Sandra Vidal Quise traer a Sandra Para que escueja un vestido Bellísimo, más bello Del que destruyó Victoria Para sacarla de esa onda triste Que ella trae Ok ¿Qué piensas de este vestido? Ah, eso está lindo Sí ¿Quieres probarlo? ¿Te parece un poco muy escotado? Para la iglesia Sí, la verdad que sí Oh, para una iglesia Sí, tiene que ser un poco más conservador Digo, pienso, ¿no Sandra? Blanco está lindo el color Sí, blanco Pues yo quería blanco, ¿no? ¿Qué piensas de amarillo? Eso pruébatelo Sí Porque igual está tapado de aquí, ¿no? Ok Le agradezco mucho a Lucy Que está haciendo este esfuerzo Y dejando su vida Para venir a ayudarme a mí A escoger otro vestido Pero en este momento Yo estoy tan mal Tan adolorida Que lo que menos quiero hacer Es estar acá, por favor ¡Qué bello está ese, Sandra! El color está precioso, ¿eh? ¿Cómo Victoria pudo haber hecho una cosa así? No, no, no No arruines tu momento No estamos aquí para hablar de Victoria No, ¿cómo puedo venir con esa copa A masijarme la cabeza? No entiendo que quiere matarme ¿Vos podés creer? Mira, ¿estás aquí? ¿Vos podés creer lo que hizo? Mi hijo se hubiese quedado sin madre Mira, es que eso ya no tiene importancia ahorita, Sandra ¿Estás bien? ¿Estás buscando un deseo precioso? Mira, yo creo que ese más bien Para los 15 de Pablito, ¿eh? Lo único que tiene que hacer Sandra Es concentrarse en su hijo Y en su fiesta Y olvidarse de todas esas viejas verduleras Que no valen para nada No sirven Ya sabes, a una le encanta Irse de compra Gastar Sí, me compré unas garritas Hay unas taquitas también El otro día fuimos Al fashion show ¿Te acuerdas que te platiqué? Que íbamos a ir Y la verdad es que traía yo mucha La verdad, preocupación Porque me iba a ver Por primera vez después de mi regreso A Cici y a Sandra Y Victoria me platicó y me dijo ¡Mima, ve! Me encanta platicar con Moni Porque me desahogo Y eso es sano Pero lo más importante Es porque me da su punto de vista Que ella no sé cómo le hace Pero siempre está en su centro Victoria, chica En vez de quedarse del lado de acá Viendo el mal comportamiento De Cici y de Sandra Lo que ella hace es c***la Igual que ella Y que se faja con Sandra otra vez C***o Coño ¿Y cómo estuvo eso? Ay, no ¿Qué te puedo decir? Que si por un vestido Que si Victoria Le echó una copa de vino tinto Un vestido blanco precioso No, eso ya se perdió No, pues te lo hubieras pagado C***o Ya se perdió el vestido Y ya Y se lo c***as Adelantas el pago Lo sacas ahí mismo Y checa Vamos, me lo llevo Casi, casi se matan por un vestido Había muchos vestidos Hashtag vestidos No puedo creer que todo esto Todo esto pasó por un vestido Mira la cantidad de vestidos que hay acá No puedo creer como este imbécil Este idiota Es capaz de querer asesinarme Destruirme Extraordinaria Sin clase Por un p***o vestido Mira la cantidad de vestidos que hay ¿Para qué destruyes tu momento ahorita con eso, Sandra? Ve donde estás Estás en un lugar de vestidos hermosos Tienes para escoger Ve Ya viste a Sandra Que se vea en el espejo No puedo ¿Ya viste? No puedo, no puedo ¿Ya viste el cuerpazo? No existe No existe, aunque sea conchipón No existe, porque todo lo estoy destruida ¿Querías quitarme la vida, Victoria? ¿Por tu odio y por tu envidia? ¿Me querías matar, asesinar y dejar a mi hijo? ¡Hárfano! ¿No te das cuenta que estás solo en este país? Ya, ya, cancela, cancela Y no te mató ¿Ve dónde estás? ¿Ve dónde estás? Ve Andrea y yo fuimos para allá con Victoria y le pusimos una regañiza Como si fuera una niña chiquita, como si la hubiera parido Ay, me está viniendo una visión muy clara Se van a reconciliar todas otra vez Y bien clarita la visión que la estoy viendo ahorita Mima, está muy cabrón eso que estás diciendo Que estas aguas se van a calmar, está bien Pero que estas gárgolas se van a llevar bien ¡Ah! ¡Eso no va a pasar! ¡Olvídalo! Eso es punto y aparte Aparte veo a ti hablándole a una de tus enemigas O saludándola, así algo Algo raro, así como que conviviendo mucho Pero a una de tus enemigas O sea, reconciliar con una de mis enemigas De estas gárgolas que las detesto ¿Salvó? Mima, lo creo porque me lo estás diciendo tú Porque estas pendejas no tienen Mis ganas, nos hemos juntado como 100 veces Y nunca son buenos resultados Estas gárgolas, fiestas que van Fiestas en las que hacen pedos Hay algo que tú tienes que enseñarles a ellas A ser mejores Tu energía, acuérdate, está para unir No para separar Y tú eres una persona muy positiva Un momento, por favor Hi, Robert ¿Qué pasa, güey? ¿Cómo están? Bien, bien Amigui, pásenle ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Amigui, te extrañé ¿Cómo estás? 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 Manejar Bien, tú Pásenle, por favor Bienvenidos Mucho manejar Mucho Bienvenidos a casa Lo siento, amigo Lo siento Lo siento Me alegra mucho que mi amiga Mayeli me venga a visitar Ella es una verdadera amiga leal Que ha estado conmigo en las buenas y en las malas ¿Y qué onda? ¿Cómo estuvo Chihuahua? Si te dije que tengo familia ya, ¿no? Sí, me acordé Fíjate que estuvo bien tranquilo Pues ya sabes, la familia Nada más llegué de Chihuahua Y me quise venir directamente a ver a mi amiga Victoria Quiero saber detalles de lo que pasó con la descerebrada de Sandra Supongo que ya te enteraste Sí, me llamó New York y Andrea Me contaron No todo, pero sí lo feo que estuvo y... Qué bueno que no fue Como siempre ando de mentira en las peleas En vez de haber sido dos, hubiéramos sido tres Íbamos, ¿no? A comprar vestidos, todo muy bien Tranquilo Ahí está la p*** Igualito que cuando en tu... En la fiesta de New York Y cuando lo de los frijoles horrible Que parece que ella va preparada así Va a venir Victoria Entonces en un momento cuando estamos las niñas, ¿no? Andreita, New York, Alucelva Robert se va a platicar con Víctor En una mesa No llegan las extrañas retardadas de la descerebrada Sandra Vidal Y sí, sí, con una actitud rarísima Que yo... Nada raro de ellas Que tampoco es así guau Pero la verdad, pues Yo no había terminado mal con ella Digo, que sea amiga de Sandra No me molesta, no me importa, no me afecta Pero rara su actitud, rara Estas mujeres son raras por naturaleza O sea, no tienen cerebro Ninguna de las dos Hay un maniquí ahí con un vestido ¿No? Whatever Hay muchos modelos caminando Mostrando los vestidos Y nosotros estábamos viendo Así como cuál queremos comprar Sí, claro Muy bonitos los vestidos Muy bonito Pero el punto es que esta hija de su... Ya sabes Empieza a gritar Que va a ser la comunión de su niño Que al niño que Dios lo bendiga Yo jamás he hablado Ni he dicho nada malo de la familia de nadie Pero... ¿A mí qué me importa la primera comunión de Pablito? Si no es mi amiga Claro Pero sigue Pero sigue Y habla más de... Y las que se compran... Directo Estoy cansada de sus provocaciones Alguien le tiene que poner un alto ¡Basta! Ya me avienta el vino Y se me empieza a echar Y yo que le empujo Que esto que el otro Nos separan Gracias a Dios Estaba Robert ahí Y rápido Pero qué necesidad Es una maquinita Que repite lo mismo Y repite lo mismo Y repite lo mismo Entonces te llega Y te lleva A un extremo En el que ya no la soportas O sea La voz de ella La voz de ella Ya no la aguantas No, no, no Ese timbre de voz Pitudo, asqueroso Pero igual, mire Y nosotros podemos Empezar a meditar Empezar a ir a Hacer yoga Este... Hacer algo que nos ayude A tratar de Sobrellevarla Y llegar a tener Pasa entre nosotros Armonía Que esté ella ahí Ok, ahí está Yo creo que Victoria Tiene que aprender A manejar su ira No permitir que nadie Nos saque De nuestro centro De tranquilidad Salud Para ignorarla Para que la ignoren Ustedes Para siempre Ay, mi cielo A ver Vamos a tomar Por olvidarla Salud Salud Por olvidarla Y no pensar Por otra vez Salud Mira, como le dije A Nurka y Andrea Cancelada, cancelada Cancelada, cancelada Cancelada esa vieja Se va No, no, no No existe No es nadie No es nadie Y no merece Que nos tomemos la molestia De hablar de ella Así es Se acabó Punto Y aparte Esa gente Es agradable Fuera de nuestra vida Fuera de nuestras vidas Igual Subtitulados